Flor y canto presenta a mis sacerdotes de Concepción Cabrera de Armida 96 María y la transformación del sacerdote parte 2 en María se apoyaba la naciente iglesia y María la sostenía con sus dones y sus virtudes sus oraciones y su amor y por eso al enviar al espíritu santo a mis apóstoles no excluía a María aún cuando ella estaba plena de gracia llena de mi espíritu y fue con el fin de que la iglesia la tuviera por reina de que los sacerdotes la consideraran indispensable de que a ellos y a los fieles no les faltara el calor y la protección de una madre y que ella fuera el conducto por donde pasara toda la gracia del divino espíritu para las almas como de poder el sacerdote estar apartado de María como María al recibir en su seno en cierto sentido la vocación por la unión del sacerdote con el sacerdote eterno por aquella fibra que puso el padre cerca del verbo en aquel seno virginal no han de ser más hijos de María y como ella puros y como ella humildes y amantes con el amor de María que es el del espíritu santo ya he dicho que el espíritu santo por María hará esa evolución ese triunfo más en la iglesia la transformación de los sacerdotes en mí ya he dicho que el reinado del espíritu santo se debe obtener por María en el mundo y en los corazones sobre todo sacerdotales quiero también que el mundo honre esos años de soledad de María en los que sus dolores de ausencia fueron terribles lentos penosísimos martirio de recuerdos y de soledad y con el cual unido a mis dolores compró las gracias a los hijos que le nacieron en su corazón por mis palabras cuando estaba al pie de la cruz ahí pronunció María el segundo fiat y aceptó como hijos a la humanidad entera pero sobre todo a los sacerdotes en san juan para comprarles gracias alimentarlos con la doctrina salvadora y no desampararlos jamás hasta su arribo al cielo si un hijo cuesta tanto que sería para María comprar gracias con sus dolores para tantos hijos y en unos años acumular el precio de la salvación en unión con mis méritos para los hijos que tenía presentes y para los futuros hasta el fin de los siglos esta etapa de la vida de María la más dolorosa no se ha tenido en cuenta para agradecerla siglos y más siglos y es tiempo de que sea honrada por un nuevo impulso de amor de los sacerdotes de que sea conocida para glorificarla un nuevo nimbo de luz un nuevo resplandor una corona más espera ella de sus sacerdotes dando a conocer esta casi olvidada época de la vida de María y que debe honrarse con gratitud muy grande el espíritu santo honrará a María y por María el espíritu santo será honrado comenzando por el corazón de los sacerdotes esas dos glorias le esperan al mundo el reinado del espíritu santo por María y el avivar el recuerdo de los años dolorosos y amorosos de la soledad de María por el espíritu santo en el mundo espiritual y cristiano y en esas dos cosas seré honrado con mi padre de quien no me separo en unidad del espíritu santo pues bien si quieren progresar mis sacerdotes en las virtudes será por María si quieren crecer en el conocimiento y amor al espíritu santo que se hagan más suyos y que la den a conocer más y que la glorifiquen nada como valerse del espíritu santo y de María para su transformación en mí y aún más para la perfecta consumación en cuanto es posible en la tierra de la unión entre sí de los miembros de la iglesia y de su unidad en la trinidad que vengo buscando en tantas formas flor y canto Santa María reina de la paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!